Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a hablar de todo lo que sabemos del iPhone 15, que ahora mismo prácticamente es que lo sabemos todos así que quédate hasta el final del vídeo porque vas a descubrir todo lo que sabemos del iPhone 15 iPhone 15, 15 Pro y compañía, de su construcción, de su pantalla, de si todos los modelos van a tener dinámica vamos a saberlo absolutamente todo cuando termine el vídeo empecemos por hablar de la construcción del dispositivo, ¿cómo va a ser? pues va a ser muy parecido al del año anterior, salvo por un pequeño detalle la construcción va a ser muy similar, con diferentes colores, más o menos bonitos, más o menos a tu gusto pero en la parte lateral es posible que veamos adiós algunos botones como sabemos en los iPhone tenemos un botón de subir volumen, bajar volumen y luego el pequeño botón de vibración pues bien, todo eso parece que va a cambiar los botones de volumen parece que no van a ser dos, va a ser un único botón configurable en dos modos pero solamente un único botón y luego el botón de silencio posiblemente desaparezca y se pase al apartado de volumen manteniéndolo pulsado, que es un icono en Apple, no sé cómo va a desaparecer eso, pero bueno en concreto con esto tendríamos todavía este año cuatro modelos iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y un Pro Max que este año es posible que se llame Ultra todavía eso no está claro de si el Ultra va a ser un modelo más o va a ser el Pro Max que se llame Ultra y así pueda diferenciarse de la gama Pro normal en principio todos van a tener las mismas dimensiones que el año pasado 6,1 y 6,7 pulgadas con las mismas tecnologías de pantalla aunque yo sí espero que los 120 Hz bajen al 15 porque vamos, si no bajan ya eso sí, en cuanto a la pantalla, según se ha podido filtrar como estáis viendo en pantalla con marca de pantalla y demás, pues es posible que los marcos de esa pantalla sean todavía más reducidos es decir, que tengamos todavía menos borde y que incluso al finalizar ese borde hay una pequeña curva apenas apreciable, simplemente algo estético, nada funcional, pero es posible que tenga ese pequeño cambio la isla dinámica o dinámica Island es posible que también baje a los 15 para que ya todos los modelos tengan la isla dinámica y sea el nuevo estándar de Apple de Face ID para todos sus terminales o casi todos, recordemos que todavía quedan los de años anteriores y el SE en cuanto a materiales, se habla por algún leaker que es posible que la gama Pro tenga un nuevo material y que los teléfonos en vez de ser en aluminio y acero como son actualmente entre la gama normal y la gama Pro sean entre aluminio y titanio en los grandes porque el titanio ha salido bastante bien en el Apple Watch Ultra o al menos eso a lo mejor se deja solo para la gama Pro Max, eso todavía no está claro y nos queda el tema del USB tipo C o en line, parece ser que Apple va por fin a poner USB tipo C bien sea por un poco la normativa europea que le va presionando, va acabándose el tiempo aunque recuerdo que todavía podría tener un año más y un iPhone más Apple en lightning porque la normativa entra en 2024 y este teléfono sale en 2023 aunque sea a finales pero bueno parece que este año sí que va a haber puerto USB tipo C pero no a máxima velocidad en los iPhone normales parece que la velocidad sería como si fuera la del lightning y en el Pro sí que es posible que veamos un poco más de potencia hay por ahí quien habla de que Apple haría algo de alguna manera para que solo sus cables certifiquen la máxima velocidad y si le conectas otro cable, no, esto es un rumor que voy a dejar ahí como rumor y teoría que en la parte de abajo en comentarios me dejaréis que os parece vamos al interior que es la parte más importante, nuevos chips, seguramente Apple repita la jugada del año pasado y los Pro sean los que lleven el nuevo chip, en este caso el A17 ya y los 15 le darían el A16 que el año pasado salió así los iPhone se quedarían todavía más diferenciados entre la gama Pro y la gama normal y los 15 pues únicamente tendrían que recibir el que estaban fabricando el año pasado que sigue siendo, repito, un procesador de sobra en cuanto al apartado de cámara veríamos algún pequeño salto en la cámara en el iPhone normal sería muy pequeña en los Pro sí que sería algo más grande el LiDAR podría pasar tanto en el Pro como en el Pro Max a ser de segunda generación el cual no solo fuera mejor sino que fuera menos consumo el que tendría también los módulos de cámara parece que serían todavía un poquito mejores dando un poquito más de calidad no se sabe si los 48 megapíxeles van a bajar también al 15 eso todavía no está claro que si su cámara principal fueran a bajar yo lo dejaría en que no pero esto ya es opinión personal la mayor duda aquí es si esa mejora hará que en el Pro Max o Ultra si al final se acaba llamando así tuviera la primera cámara telescópica porque en el Ultra o en el Pro Max hay el tamaño suficiente como para que Apple empiece a experimentar con esto recordad que las cámaras que tenemos en nuestro iPhone son cámaras fijas es decir esto no se mueve cuando hacemos un zoom lo que hacemos es cambiar entre las tres cámaras realmente si esto no se mueve pues el zoom se va haciendo entre cálculos entre las tres cámaras entre la larga, la corta y la media lo que haría el telescópico sería en la parte interna poner aquí una serie de cristales y aquí una única cámara y que a través del movimiento de esos cristales pues pudiera dar un zoom óptico y variable con una única salida pero como digo aunque hay muchas patentes al respecto como están viendo en pantalla no se sabe si todavía Apple o alguna marca dará el paso Apple se supone que suele ser la primera en dar este tipo de paso y veremos si puede hacerlo y ha conseguido tener eso bien pulido como para empezar a implementarlo y tendría que ser en el Max porque como digo el tamaño de meter todo eso en la parte interior pero no apostaría tanto como por esto como por ejemplo la parte del LIDAR sí que me parece más interesante porque recordad que estamos en el año en el que seguramente salgan las gafas con lo cual vamos a ver mucha realidad 3D y una mejora en el LIDAR pues obviamente ayudaría a todo esto avisados que dais y al principio esto es todo lo que debería salir o sabemos hasta ahora del iPhone 15 pero para más cosas suscríbete, campanita y sígueme en redes sociales y déjame aquí en la parte de abajo en comentarios qué te parece, lo esperas, no lo esperas y demás precios más o menos igual, fecha de salida en septiembre y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!